Salgo de la ciudad, me he vuelto un extraño Y el mar me quiere aconsejar, la corriente está a tu favor Tanto ponerte a pensar, que es lo que andas buscando Lo que queremos encontrar, por no vivir del pasado El pasado, esto es algo que tienes, es todo No hay más que abrazarlo, no quiero más Pero no se quieren más Y cuando amanezca y las horas llegan a mojarnos Tú ya sabes, este es nuestro lugar Y el mar me vuelve a aconsejar, el mar es mi mejor aliado Estos son tus pasos, lo que quedará Finalmente lo has logrado Y yo salgo, te tienes, es todo No hay más que abrazarlo, no quiero más No nos detienen más Y cuando amanezca las horas llegan a mojarnos Ya sabrás, ya sabrás, que este es nuestro lugar No hay más que abrazarlo, no quiero más No hay más que abrazarlo, no quiero más